Bienvenidos a Libertad y lo que surja, esto es el noticiero giliprogre, porque no te acostarás sin saber alguna cosa progre más. ¿Cómo están los ánimos en Andalucía? Madre mía la que se ha liado. Voy a contar los antecedentes, voy a contar a ver lo que se espera, lo que puede llegar a pasar, pero primero de todo quiero agradecer a las casi mil personas que estaban viéndome en directo retransmitir las elecciones de Andalucía y eso me da que pensar que vamos, mucha credibilidad los medios convencionales no están teniendo que digamos. La agenda empieza a cansarse ya de las mentiras que llegan a soltar por televisión y es que ya hay más credibilidad aquí en Youtube que en las cadenas y en los periódicos que se supone serios. Y vamos ya a contar lo que ha pasado. Primero de todo, unos antecedentes. Moguri, lo cuento yo. Primero de todo, unos antecedentes. ¿Qué quieres? ¿A comer? ¿A comer, Moguri? ¿A comer? Primero de todo, unos antecedentes. En Andalucía, desde siempre, desde el inicio de la democracia, ha gobernado el PSOE. Inamoviblemente, sin ninguna derrota. En estos 40 años, el PSOE ha tenido tiempo de sobras para crear una junta de amiguismos y de compra de votos tan grande que era casi imposible que saliera. Y nos hemos llevado la sorpresa. Estos amiguismos son los que le da la mala fama a Andalucía. Son los vagos, los de la siesta, los que parece que representan el espíritu de Andalucía. Sin embargo, Andalucía está fraccionada en dos. A Andalucía existen realmente dos. Los de la junta, que son los de la siesta. Y luego están los que tienen que trabajar por dos. Por ellos y por los parásitos que les están robando. Y parece ser que esta gente trabajadora se ha cansado, ya se ha plantado. Entre eso y que ha bajado la participación un montón, que la gente ya parasitaria del PSOE y de la junta ya incluso les estaba dando hasta vergüenza aprovecharse tanto y seguir votando ese partido impresionantemente corrupto que ya han dejado incluso de votar. Todo esto viene precedido por unas elecciones anticipadas que ha propuesto Susana Díaz. Dice que ha sido para desvincularse de Pedro Sánchez, que la está cagando inmensamente y le debe dar hasta vergüenza ajena parecerse a ese partido. Y ha dicho, antes de que la cague más, convoque elecciones. Y como en el CIS dicen que ganamos de calle, pues no pasa nada. Pero vamos, que el CIS está controlado por el PSOE. Y bueno, pues ha perdido absolutamente la... Bueno, toda la credibilidad, que era prácticamente ninguna, pero la poca que quedaba la ha perdido. Porque daban una victoria aplastante a PSOE y a Vox le daban pues entre 0, 1, nada. No le daban prácticamente opción a sacar escaño. Y vamos, Susana Díaz debe haberse creído estas mentiras y ha adelantado elecciones. Seguramente una de las peores decisiones de todo el año en toda España. Y el varapalo ha sido tremendo. PSOE de 47 escaños ha pasado a 33. Podemos, más izquierda unida, de 20 ha pasado a 18. Y en el PP no ha sido tan grande el golpe, pero han bajado de 33 a 26 escaños. ¿Dónde están las sorpresas? La mayor sorpresa ha sido la de Vox. Le daban un escaño y ha conseguido 12. Luego explicaremos por qué puede haber pasado esto. Y la gran sorpresa para mí, lo que me ha sorprendido muchísimo, ha sido Ciudadanos. Ciudadanos fue el partido que pactó con PSOE para darles el gobierno otra vez más en las pasadas elecciones para que PSOE pudiera seguir en la Junta. Y yo sinceramente pensaba que les darían bastante caña y los votantes tendrían esa memoria y no votarían a Ciudadanos. Sin embargo han pasado de 9 a 21. Han más que duplicado. Y es algo que la verdad no me queda muy claro. No entiendo muy bien qué ha pasado. Pero está claro que de lo que se tiene que hablar es de Vox. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué Vox ha pegado este disparo tan grande y ha entrado en el Parlamento? Para empezar lo desvirtuado que estaba ya el PSOE. El PSOE ya estaba allí enquistado con mil casos de corrupción. También salió que al comenzar las elecciones y a empezar la campaña electoral los del PSOE lo celebraron yéndose de puticlubs con dinero público. 32.000 euros de dinero público gastados en puticlubs por parte del PSOE. Así que esto ya empezaba mal la cosa. Empezaba mal la cosa y eso es algo que parece ser que a las feministas les ha dado bastante igual. Las feministas estas que están ahora mismo de manifestación porque ha ganado Vox. Poco dicen sobre el PSOE. Poco se quejan de que haya ganado realmente y que sea quien más escaños tiene. Entonces, ¿por qué Vox tiene 12 escaños? ¿Es que ha vuelto el fascismo a España? ¿Es que los 400.000 votantes de Vox son fachas? ¿Son ricos multimillonarios de Andalucía que quieren proteger sus intereses donde estaban antes? Pues, ¿qué pasa? ¿Que se han enriquecido ahora de golpe? Eso no ha ocurrido, no ha aparecido. 400.000 ricos nuevos de la nada. El crecimiento económico de Andalucía no ha sido una gran maravilla. Y quizá el problema ha sido ese, que no es una gran maravilla, que no es especialmente bueno. Y quizá la gente ya se ha cansado de los ladrones del PSOE. O también de la locura creciente que ha tenido estos años, acusando a los hombres o a los blancos o a todo lo que se mueva de todos los problemas del mundo. En el momento en que todas tus leyes se basan en quitarte presunción de inocencia, en acusarte de cosas por... Y que tu campaña consiste en acusarte de ser machista, de ser violador, de ser un asesino, de ser asesino en potencia, de todas estas cosas, pues la gente, mira, se cansa. En el momento en que hay un consenso para defender la ley de violencia de género, una ley que te puede llevar a la cárcel sin pruebas, y hay una sobreprotección increíble de la mujer y un desprotegimiento impresionante al hombre, pues si aparece un partido que dice, voy a quitar esto, pues es lógico que tanto hombres por miedo lo voten para defenderse, como mujeres que se apiaden de los hombres que también lo voten. También hay mucha gente que está cansada de que su dinero vaya para sitios que no le interesan precisamente. Si una persona llega justa a final de mes, si tiene problemas realmente para llevar adelante su familia, si tiene problemas con el piso, si tiene problemas con la hipoteca, si tiene que pagar ciertos gastos, si tiene problemas económicos, lo que no ve de recibo es que se dedique muchísimo dinero público a campañas feministas que le criminalizan, a campañas de no sé qué, a campañas de no sé cuánto y a campañas de no sé qué cuántos. Todo este dinero público malgastado es algo de lo que van a estar en contra, y es lógico. También Vox ha aprovechado la campaña del miedo, diciendo que los inmigrantes tienen la culpa de todo, y que el paro existe por los inmigrantes y que cuantos más inmigrantes, más paro, lo cual es falso, lo cual no está demostrado, no hay una correlación entre inmigración y paro. Si el paro es alto en España es por las durísimas condiciones en las que se puede contratar y las trabas que hay para crear empleo y los altos impuestos, eso es a lo que se tendría que atacar, pero eso es otro tema del cual podría hacer un vídeo. Sin embargo, mucha gente ha creído ese discurso y parece lógico pensar que si viene mucha gente, los empresarios tendrán más para escoger, pero lo que no se tiene en cuenta es que muchos inmigrantes también montan empleo, montan tiendas y dan trabajo. Pues bien, en conclusión, el resultado ha sido este. 12 escaños para Vox y gana por mayoría absoluta la derecha, toda la derecha junta o la supuesta derecha. ¿Y qué ha pasado con toda la gente? ¿Cómo se ha tomado la gente este resultado por parte de Vox? Fenomenal, la gente de Vox está sorprendida, pero ¿qué ha hecho la izquierda? La izquierda ha montado en cólera, la izquierda está haciendo manifestaciones porque no puede entender que haya salido elegido democráticamente un partido. Entonces, los más demócratas, pues se ve que están en contra de la democracia cuando no ganan ellos. Y ya han montado manifestaciones diciendo que sin piernas ni brazos, fachas a pedazos. ¿Vale? Los demócratas, los tolerantes. Y por supuesto, todos los medios de comunicación, vamos, llamando facha a Vox, de, vamos, pero para arriba, para absolutamente todos los que están dentro del consenso, que son todos, básicamente. ¿Y cuál es la realidad? ¿Qué está pasando con Vox? ¿Por qué esta histeria con Vox? ¿Qué está pasando? Básicamente, Vox es una formación que sigue a medias el consenso socialdemócrata y gira un poco a la derecha. Es una formación que ha aparecido en España de derechas como tal. No una derecha canónica como podríamos encontrar en el Partido Republicano. Es una derecha conservadora que sí que permite más libertad de mercado, pero no es una derecha dura, canónica, sino es una derecha bastante contín de socialdemócratas. Pero lo que pasa es que España no está acostumbrada a eso. España ha sido una lucha entre partidos del consenso socialdemócrata e izquierda o quizá un poco de centro, porque lo que hemos visto en el PP ha sido básicamente la mayor subida de impuestos en la historia de España. ¿Qué tiene eso de derecha? ¿En qué se parece el PP a lo que ha llegado a hacer Donald Trump? Y todo esto que dicen de la ultraderecha no es más que una derecha normalita, una derecha normalita que se puede encontrar en muchos países del mundo, pero en España, que es algo a lo que no estaba acostumbrada la gente. Esta derecha lo que propone es más control fronterizo, liberalización del suelo, bajos impuestos, defensa de la familia, aunque no sé muy bien cómo quieren defender algo que es voluntario entre las partes y que no tiene nada que ver con el gobierno, y acabar con privilegios que tienen mujeres o feministas. Que esa es otra, que mucha gente los está acusando de machistas, homófobos o no sé qué, por querer quitar privilegios que se les da a asociaciones que defienden, que se supone que defienden a esta gente. Si el gobierno está dando una subvención a los pelirrojos y llega un partido y la quita, no es que odie a los pelirrojos, no es que esté quitando derechos a los pelirrojos, simplemente está quitando injusticias. Aunque sí que es verdad que no entiendo muy bien por qué quiere impedir que los homosexuales adopten. Me parece una chorrada porque, sinceramente, no veo yo porque un huérfano tiene que vivir mejor en un orfanato que con dos homosexuales. Pues bueno, Pablo Iglesias también ha tomado carta en el asunto y ha llamado a una movilización antifascista para frenar a Vox. No entiendo muy bien qué democracia es la que quieren, pero vamos, que están ahí en la lucha contra Vox. Pero claro, lo más gracioso es que se les han abocado los adjetivos, porque ya de tanto llamar ultraderecha al PP, ultraderecha a Ciudadanos, y ahora Vox, ultraderecha yo qué sé, que le podrían llamarla turbo-ultraderecha, por qué no. Y me pregunto cómo llamarían a una derecha real que sería Donald Trump. ¿Cómo lo llamarían? Y digo que Vox no es realmente tan de derechas porque, por ejemplo, algo tan habitual como es el proteccionismo en la derecha, Vox no lo tiene. Vox no, en su programa no tiene subida de aranceles o prohibición de compra en el exterior o aislacionismo del territorio de forma comercial, no tiene nada de eso. Entonces sí que le faltan puntos para llegar a ser derecha, por suerte. Por suerte no es una derecha canónica. Pero no tiene nada que ver con una supuesta ultraderecha de la que hablan los medios, que tiene exactamente de ultraderecha, que no tenga otra derecha. Pero sí que hay muchas cosas de la ultraderecha con la que tanto comparan a Vox que Vox no tiene por ningún lado. Ya que de lo que más se les acusa es de cosas que no tienen ningún programa ni han dicho ni se las ha oído mencionar. Entonces, ¿quién va a gobernar en la Junta de Andalucía? ¿Quién va a gobernar en Andalucía? ¿Ciudadanos, PP y Vox? Bueno, parece ser que no. Parece ser que PP y Ciudadanos no ven con buenos ojos a Vox. Están poniendo bastante trabas al pactar con ellos. Ciudadanos, por su cuenta, ha presentado candidatura y ha dicho oye, yo me presento a ver si el PSOE se anima y vota a favor, o se abstiene, o no sé qué. Ya se le ven tanteos a Ciudadanos con el PSOE otra vez. Pudiendo echar al PSOE, pudiendo echar a esa mafia, pues parece ser que prefieren, con tal de mandar ellos, pactarían hasta con el mismísimo diablo. Cosa que han visto que no les hace perder votos. Pero mira, ahí siguen intentándolo. Afortunadamente, los escaños que tienen entre los dos no son suficientes como para mandar. Debería abstenerse otro partido y hacerse el araquiri político, vamos. También PP y Ciudadanos han propuesto ir juntos y que PSOE se abstenga por amor al arte. Con tal de que, uy, que no venga Vox. Hay mismo miedo de Vox por parte de la derecha que como por parte de la izquierda. Lógico, porque Vox puede quitar muchos votos a Ciudadanos y PP. Sin embargo, esto es todo. Esto es todo los votos que ha quitado. Seguramente no, seguramente mucha gente de Podemos se ha pasado a Vox. Porque realmente no es derecha como tal. Por mucho que os empeñéis en eso. Podéis leer el programa y no es derecha como tal. Hay mucho votante de Podemos que simplemente no llega a final de mes y se siente identificado con el partido que más le libere de cargas impositivas, de regulaciones de normas o de peligros que pueda tener por su condición, por su sexo, por su raza y demás. Porque ya sabemos que está de moda acusar al blanco de todos los males o acusar al hombre de todos los males del mundo. Pero bueno, parece ser que la configuración política en Andalucía está cambiando y bastante. Y ya veremos qué pasa. Ya veremos si realmente hay algún cambio o si los funcionarios y burócratas frenarán todo cambio posible e impidan a los nuevos cambiar lo más mínimo. Porque hay un sistema montado ahí, impresionante. O sea, es un sistema montado íntegramente por el PSOE que dudo mucho yo que deje muchas posibilidades de cambio a los nuevos que vengan. Pero bueno, ojalá se deshaga muchísima junta, ojalá se deje trabajar a los andaluces, se deje producir y se deje que lo que ganan se quede en su bolsillo. Y hasta aquí el noticiero Gili Progress. Si pasa algo más lo iré comentando. Y si queréis que comenten más noticias, no tenéis más que proponérmelo. También recordaros que podéis colaborar en Patreon, Paypal y así favorecer que todo esto crezca muchísimo más, que me puedo dedicar muchísimo más a esto y que puedo informar muchísimo más de todo lo que está pasando. Muchas gracias y nos vemos.